A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, en el divisor tengo el número 9. En el dividendo he de coger o cortar un número igual mayor. El 4 es más pequeño, con lo cual cortamos el 45. Y ahora decimos la tabla del 9 cuyo resultado se acerca a 45, sin pasarse. 9 por 5. 9 por 5 es 45. 45 menos 45, o sea, lo que me ha dado de multiplicar 9 por 5 es 45, es igual a 0. Así tenéis que hacer vosotros las divisiones. Realizando la resta directamente de cabeza. A continuación voy a hacer la misma división, pero escribiendo el sustraendo. ¿De acuerdo? Mirad. 45 entre 9. A 5. 9 por 5, 45. Se lo restamos al número 45. 0. Si os dais cuenta, el resto es el mismo. Lo único que al principio, o en la primera división, me he saltado este paso. No he escrito el sustraendo, ¿de acuerdo? Sino directamente he escrito la diferencia o el resultado. Tachamos la segunda división y os digo que hagáis las divisiones así, realizando la resta directamente de cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!